¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así es 8, no pierdas la gana Q es 9, Q es 10 Los números aprendes una y otra vez 11 es Q, Ichi sigue la puerta Q, 10 es 12 y no te desalienta Q, San es 13 Y así subimos con números en japonés Ya nos divertimos